Buenas tardes, Silvina. Buenas tardes, querido Alberto. Hola. Bueno, te agradezco que dediques un ratito de tu tiempo. Sé que tienes trabajo y estás bastante ocupada últimamente con nuevos proyectos, siempre con ilusión. Y te agradezco este espacio para compartir, para un poco interactuar sobre lo que representa la liberación genética, mi método terapéutico. Tú has sido una de las que te has brindado a probarlo, a sentir cómo funciona la terapia en tu propia piel. ¿De acuerdo? Fue a partir, si no recuerdo mal, a partir de un estudio numerológico que te hice llegar y ahí se abrió como una ventana, ¿no? Universo que no conocías, ¿no? Que es la liberación del ser humano a través de la numerología y del karma, ¿vale? Exacto. Normalmente las charlas siempre las enfoco de cara al karma, que parece que es lo que más nos perjudica. De hecho, es lo que más nos hace daño, lo que queremos eliminar. Cuéntame un poquito, ¿cuál ha sido tu experiencia con liberación genética, Silvina? Con liberación genética, bueno, yo creo, Alberto, ante todo gracias a ti también por este tiempo que me das y por todo lo que supuso conocerte, porque ya el nombre liberación genética me resuena muchísimo. Y yo, digamos, quise tratar de profundizar porque me sentía, y me siento todavía, ¿no? Un poco inquieta. Inquieta de saber el porqué, el porqué de determinados patrones, ¿no? Y digamos que la carta numerológica que me hiciste el estudio, yo digo, ¡guau! Pero acá hay mucho, hay mucho todavía para aprender, para conocer, para descubrir, porque me pareció prácticamente que me hubieras hecho una especie de radiografía de lo que pasa en mi cabecita. Y yo digo, bueno, y de hecho te escribí para decirte, ¿y ahora qué? Sí, ¿no? Eso es, ¿no? Y creo que por eso, digamos, que empecé a tener la necesidad de saber más, ¿no? Sí, recuerdo también que interviniste en una charla de mindfulness, ¿no? De meditación. Sí, 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 exactamente, exactamente. Pues ahora hablaremos un poco sobre eso, porque yo siempre digo que la meditación es una medicina. Fíjate que empieza por medicina, también como meditación, ¿no? ¡Qué locos! Es una medicina que lo sana todo, quizá con más paciencia y con más perseverancia, que no la pastilla inmediata, que es la fórmula mágica, ¿no? Que dicen en la medicina alopática, pero sí que es una reparación a todos los desajustes que tiene el ser humano, la meditación, y lo sabemos desde hace miles de años. Lo que pasa es que nos da como cierto miedo acercarnos ahí. ¿Tú creías que también te daba cierto temor acercarte al mundo del crecimiento, no el crecimiento personal, el mundo de las terapias alternativas, Silvina? No, yo tanto como temor no tenía, pero porque yo es desde hace varios años que me siento, digamos, un poco, nutro mucho interés por este mundo, porque creo que es un mundo que va adelantando, que te va dando pistas sobre el futuro que nos espera, ¿no? Y creo que te da herramientas para abordarlo de manera consciente. Me gusta que has comentado el hecho de ese workshop de meditación de mindfulness que nos conocimos. Lo loco es que prácticamente yo, después de ese workshop, intenté también poner en práctica e integrar, digamos, en mi rutina la meditación. Pero no es que lo conseguí de manera tan eficaz como cuando realizamos la primera terapia sobre el árbol genealógico. Yo creo que ese momento, esa terapia contigo marcó, sin duda, un antes y un después, muy potente. Porque después de ahí algo pasó, porque digamos que fueron cambiando cosas. Creo que entendí tal vez el origen de esa inquietud que me estaba llevando y que tal vez ahora la siento todavía, pero creo que la estoy superando, ¿no? Por todo esto que hemos trabajado juntos y que, por supuesto, seguiremos trabajando. Pues te agradezco. Me parece una reflexión muy bonita. Porque, de hecho, la liberación genética está diseñada precisamente para hacer conscientes los programas inconscientes, que son los motores, el motor que nos empuja a hacer cosas o no hacerlas, depende de la polaridad, y que no lo revelamos, no lo conocemos. Entonces, yo creo que llegar al origen, llegar al momento en el que se creó ese programa, ese software que hizo que tú tuvieras esa inquietud, en el caso de otras personas, desarrollen una enfermedad, es el primer punto para poderle buscar el significado, el que tú dices por qué, que sería un para qué, ¿no? ¿Para qué se ha generado esto en mi familia? Todo tiene un objetivo, todo tiene un propósito, y es lo que no sabemos, que es lo que pulsa en nuestro interior y que muchas veces nos tiene bloqueados o nos tiene en estados de hiperactividad. Claro, exactamente. Y esa es la clave. En el momento que lo revelas y lo ves delante de ti, yo creo que esa es la gran transformación, ese es el momento del cambio, ¿no? Luego ya decides lo que hacer con eso. Claro. Lo quiero potenciar, lo quiero cambiar por algo más positivo, lo quiero, yo qué sé, lo quiero eliminar. Hay gente que dice, bueno, quiero eliminar esta creencia, este programa, este patrón que tengo, ¿no? Eso ya lo elige la persona, pero me parece genial la manera de explicarlo. ¿Sabes qué? Yo no sé si lo he eliminado del todo, porque creo que pasó mucho tiempo, poco tiempo, digamos, no lapsus, mucho. No, porque me parece que ha pasado muchísimo tiempo por el cambio que, digamos, que supuso. Pero lo que sí me doy cuenta es que, digamos, trato de ver el hecho de esta herida. Podemos llamar la herida el hecho de estas dos muertes, estos dos niños muertos, ¿no? Muy temprano por parte de, digamos, de la familia de mi papá. Y creo que también consigo ver, y no te digo perdonar, porque yo ya, entre comillas, lo perdone a mi papá. No, pero me doy cuenta también que esa inquietud que él tenía, es la misma que, digamos, que yo, digamos, me empapé de eso, ¿no? Porque si yo soy doble, sí, exactamente. Por eso yo a veces siento esta vocecita, ¿no? Pero es como que me saltaron una especie de alarma, ¿no? Pip, ¿no? Y como que de ahí se, esa voz después se, es como que la callo, ¿no? Muy bien. Y bueno, y eso creo que fue a partir de todo, de toda esa sanación que pude hacer contigo, ¿no? Y que por lo que no puedo, y que te estaré eternamente grata por esto, ¿no? Yo sí que te lo agradezco. Sí. Y sabes que nuestra labor es erradicar el sufrimiento. Tú hablas de una herida, a veces decimos impacto emocional, decimos herida, decimos impronta, decimos cicatriz, que queda ahí. Y la clave es que ese sufrimiento sigue prolongándose en la familia. Si no se sanó en su momento, sigue perpetuo y pasa de padres a hijos. Y ahí tienes tú la herencia de ese sufrimiento que está ahí reprimido porque no se expresó en su momento. Y tú tenías la necesidad de sacarlo a la luz, ¿de acuerdo? Pero no había manera, no había nada en ti que tuviese esa capacidad de hacerlo. Simplemente fue encontrar la herramienta, fue contactar con ese momento tan bonito de poder decir, me duele aquí, me duele por esto y quiero eliminar este dolor para siempre. Eso es, yo creo que es lo precioso de estos procesos, ¿no? Es lo que más veo en la persona y lo que más veo entre vosotros cuando hacéis este gran cambio. Sí. Y sabes una cosa, yo creo que no te das cuenta de lo poderoso que es, porque yo he intentado en estos últimos tiempos, que te digo, no quiero descartar la importancia de otras herramientas, porque el coaching, por ejemplo, me ayudó muchísimo y me sigue ayudando. Pero digamos que te ayuda tal vez en otras, digamos, áreas, a nivel, digamos, personal, relacional, pero ese origen, esa herida casi primigenia, estaba ahí, no conseguía desterrarla. Y cuando me dijiste que bastaba solo una sesión, yo digo, no, este no puede ser, no, no, te lo juro, no, te lo quise decir porque no me parecía, y aparte porque no me parecía una cosa bonita a priori, pero yo digo, sí, sí, es. Sí, tiene lógica, tiene lógica, Silvina. Si un sentimiento se crea en décimas de segundo, ¿vale? Una sanación también se puede crear en décimas de segundo, ¿de acuerdo? Si tú recibes una noticia por teléfono que ha muerto un familiar tuyo muy querido, se genera una impronta en ti y eso tarda nada, segundos, ¿de acuerdo? Y ya se te clava en tu inconsciente ese dolor, ese sufrimiento, son segundos. Pues lo mismo se puede tardar en extraer ese dolor, ¿me explico? Es que es igual. Sobre todo decimos en PNL, si una fobia, un miedo se ha instalado en una persona en minutos, también la sacamos en minutos, es la misma correspondencia, ¿me explico? Tiene su lógica, tiene su lógica. Se te clava una espina, ¿qué puedo tardar en sacarte una espina? Horas, si no la saco en horas, es que no soy un buen terapeuta, ¿me explico? Tengo que sacarla en el mismo tiempo que se ha invertido en clavarte la espina. Es metafórico, pero es así. Sí, sí, es metafórico, es así. De hecho, cuando, digamos, terminamos, por así decir, el proceso, que me acuerdo que te había llamado o dejado un audio, yo te dije una cosa que vos me dijiste, guau, ¿no? No es que me, o sea, no es una frase que pertenece a mi modo, a mi vocabulario. Me siento vacía, porque me siento, y tú me dijiste, es algo súper positivo, ¿no? Porque fue bastante, digamos, la sacada de la espina, para seguir con la metáfora, fue también un poco doloroso, ¿no? Todo, digamos, la parte, digamos, de este rito, ¿no? Pero eso me dio después, ¿no? Aparte de este momento que me quedé un poco en trance, ¿no? Tú me has dicho que, y me lo confirmas, que para empezar a llenarte de cosas buenas, tú tienes que un poco vaciarte, ¿no? Exacto. Y de hecho, yo, a partir de ese, digamos, de ese momento y de todo el tiempo que duró el proceso, conseguí, y esto, digamos, es una cosa, un punto a mi favor, introducir, de alguna manera, la meditación, ¿no? Es que llamemos la meditación, llamemos la, no es que me siento, digamos, un gurú de la meditación, pero necesito comenzar el día con estos 15 minutos, yo me levanto contigo, no me voy a la cama contigo, pero me levanto con tu meditación guiada, que la que más me encanta es la de la sanación, para mí esa, y la de la luz, para mí esa, no sé, es algo que es, me proporciona una tranquilidad, y eso después, ¿no? Que tú dices, son 15 minutos, ¿no? Porque después me levanto, etcétera, etcétera. Pero conseguí, ¿no? Estoy consiguiendo estar mucho más enfocada, mucho más concentrada, porque yo, no, como te lo había comentado, estaba siempre en modo multitasking, y esto es algo que me, aparte que me consumía muchísima energía, y me causa también, a nivel físico, cefaleas, ¿no? Y que ya, bueno, ya tengo problemas, pero eso te agobia, ¿no? Te agobia, exactamente. Creo que has descubierto con el tema de la enfermedad, ¿vale? Un punto desconocido, ¿no? Sí, sí, sí. Yo digo que es un cambio de paradigma, el hecho de comprender que la enfermedad es la reparación de algo, porque la gente me decía, tú estás loco, que eso ves a decirselo a un médico, a una escuela de médicos, digo, muchos médicos lo saben, aunque no lo quieran reconocer, que la enfermedad no es el síntoma de que la persona se está muriendo, sino que es el síntoma de la que la persona está sanando algo, está reparando algo que no funciona bien en su psique, algo en el interior. Si no, no tendría sentido que nosotros nos enfermásemos, porque se genera en nosotros, no tendría ningún sentido que yo mismo dijera, ay, bueno, me voy a crear una enfermedad para morirme, cuando nuestro propósito es la supervivencia, ¿no? Exactamente, sí, la enfermedad como camino, ¿no? Esta charla que diste y que es un poco, digamos, un poco singular como título, para las personas que no nos ocupamos de esto de manera profesional. ¿Por qué es un camino la enfermedad? Ahora empiezo a preguntarte yo. Ahora me preguntas tú a mí. La enfermedad es un camino hacia la sanación del ser humano, hacia la perfección, ¿de acuerdo? Nosotros buscamos la manera de ser inmortales y ser felices. Es el objetivo final de todo, ¿no? Aportar todo lo que podamos en la humanidad para que cada vez seamos más felices, aunque no lo parezca con lo que tenemos ahí fuera. Entonces, la enfermedad es un síntoma corporal o biológico o mental de que algo está sucediendo en nuestro alma y que el alma, además, por propia definición, porque es pura energía, no puede enfermar. No se puede transformar el alma en nada, es pura energía, ¿de acuerdo? No puede tener una herida, no puede tener daño. Antes de sufrir el alma, antes de sentirse dañada, le va a decir al cuerpo que se manifieste para que se solucione. Si no he sabido gestionar un sentimiento, una emoción, no he sido capaz de solucionar un problema familiar o un problema de un impacto de estrés, por ejemplo, el estrés pasa mucha factura a nivel biológico, entonces, al final, mi cuerpo me va a dar el aviso porque el alma, la psique que decía Jung, está diciendo cuidado, que esto a la larga es la muerte del ser humano. Entonces, vamos a tomar partido, vamos a tomar medidas para que esto no suceda y empieza a generarse una enfermedad. Cada persona, además, la manifiesta de una manera. Somos sensibles cada uno a un órgano diferente, a una parte del cuerpo distinto. Además, ahora, bueno, ahora que estás introducida al tema transgeneracional... Sí, te lo he dado por pregunta. Te doy la noticia de que también heredamos la manera en la que generamos la enfermedad. Exactamente. No es cierto que heredamos la enfermedad. Hay un 1% de enfermedades genéticas o congénitas. El resto, heredamos la estrategia de nuestros familiares de generar la enfermedad. Nosotros tenemos en los genes de nuestro ADN toda la información. Tenemos los genes de las enfermedades dormidos o desactivados. Entonces, cuando tenemos algún impacto en nuestra vida, esos genes se pueden activar, se despiertan, y ahí se genera la enfermedad. Pregunta de examen. Pregunta de examen. Tu abuela tuvo diabetes. Sí, sí, sí. Y tu padre tuvo diabetes. Sí. ¿Por qué no naces tú con diabetes? Sí, exactamente. ¿Por qué te sale la diabetes con 30, con 35 años? Sí, exactamente. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? No tiene sentido científicamente eso. Ya podríamos tener diabetes al nacer. Se debe a que el gen de la diabetes está ahí, en la epigenética, porque viene heredado. Puede ser porque seas doble, porque todos los hermanos no tienen. Claro. Eres doble de o heredero de, eso ya sabes cómo funciona. Sí. Y tienes ese gen ahí desactivado, está en off. Sí. Te pasa algo, te deja la pareja, sientes un rechazo amoroso y automáticamente se despierta ese gen para que tu páncreas genere más azúcar para endulzar tu propia vida porque ha tenido una ruptura, un desamor. Claro, sí. Y ahí lo tienes. 30, 40, cuando toca, cuando te sucede. Sí, exactamente. Es lo que estás comentando. Prácticamente lo está viviendo, lo ha vivido mi hermana mayor, porque mi hermana mayor, en la familia nadie ha sido diabético, pero ella, desde hace ya varios años, es diabética y nada más. Y, sin duda, porque ha tenido, digamos, yo creo que la parte emocional, la parte, sí, digamos, emocional y también todos, digamos, los problemas que ha tenido a nivel, digamos, en su vida, sin duda alguna, creo que la ha llevado a generar esta enfermedad, ¿no? Exacto. Se puede decir así. O sea, lo podemos explicar así. Y esta enfermedad no es el terminal de autobuses, no donde para el autobús, sino es el autobús en sí. Es la manera que tenemos las personas de poder tomar una solución que sea efectiva para solucionar un problema interno. Si tomamos medicinas, tomamos pastillas o seguimos los métodos que conocemos de la medicina tradicional, solamente adormecemos los síntomas y por dentro sigue trabajando el alma pidiendo auxilio por dentro. Exacto. Ahí lo vemos muchas personas sedadas, con cáncer y todo, que el cáncer no cesa, evidentemente, ¿no? El único que tiene el poder de cesar. La enfermedad es el ser humano, la persona. Es el único que tiene el poder porque simplemente es un instrumento más que conoce la biología humana para manifestar un sufrimiento interno. Claro. Eso es sintetizando. Eso lo vemos con la gripe. Yo siempre explico muy bien el catarro, ¿vale? Imagínate Silvina que tiene un traslado, ¿vale? Tiene un traslado, se tiene que ocupar de dejar un piso para llenar otra, ¿vale? No tienes ayudas. Lo haces tú todo sola, en paqueta. Haz cajas. Llama a la empresa de mudanzas, que te desmonten los muebles. Gestionalo todo en un fin de semana, ¿vale? Aguantas como una jabata. Eres la guerrera número uno. Tiras de todo. Montas toda la casa. Pones las cosas en su sitio. Entregas las llaves y el lunes coges la baja, ¿vale? No puedo más, ¿vale? Has aguantado como... Has sacado poder y fuerza de donde no sabías. Has sido una super heroína porque sacamos fuerza de donde no hay. Hay casos de mujeres que han levantado coches para rescatar a hijos debajo de los coches, ¿vale? Dios mío. O pregúntale cómo lo han hecho. No lo saben. Pero tenemos la fuerza necesaria para hacer lo que realmente queramos. Y lo hacemos. Tú te habrás visto en esa situación de alguna mudanza, alguna cosa así, similar, o entregar algún trabajo alucinante. a contrarreloj, ¿vale? Cuando acaba eso, el cuerpo dice, ya está invertido, 200% de energía, no puedo más. Necesito recuperar un 100%. Y entonces, baja el sistema inmunológico, ¿vale? Baja la tensión arterial, nos baja todo para que el cuerpo repose y dejamos entrar unos pequeños virus, ¿de acuerdo? Que va a ser el catarro. Me encuentro fatal, ¿vale? Con lo bien que estaba yo durante el traslado y ahora que no tengo nada, me encuentro, estoy constipada. Sí. Tengo ojos, tengo tos. Y es porque has dejado entrar unos virus que lo que van a hacer va a ser generar anticuerpos en tu organismo para que te fortalezcas. Sí. Para que seas más fuerte que antes de ayer. Sí, sí. Y te vas a empoderar, ¿vale? Si la lucha de tu cuerpo contra los virus es un éxito, estarás más fuerte que hace una semana. ¿De acuerdo? Y habrás dado un salto evolutivo, que decimos. Claro, claro. Eso es, esquemáticamente, cómo funciona una enfermedad rápida, ¿no? Que es un catarro, fíjate. Y a nivel, hay otras mucho más potentes que también. Que están relacionadas siempre, tienen siempre una, digamos, un origen, no sé si es pro-origen, si es adecuado, es decir, emocional. O hay una correspondencia con, digamos, el mundo de las emociones. Sí. Y, ¿cómo llegaste a liberación genética? Visto que estamos hablando de enfermedades y de la relación que puede haber entre las enfermedades y también, y, digamos, la parte emocional o también, digamos, las memorias transgeneracionales. Porque liberación genética es un, digamos, es un, desde el punto de vista de la comunicación, es una, es un claim muy potente. Sí. Mira, empecé, yo empecé como maestro de PNL, profesor de PNL y hacía terapia de PNL. La PNL ayuda mucho a cambiar creencias, ¿no? A acompañar personas que quieren ponerse un proyecto, a formulación de objetivos, todo esto es genial y funciona muy bien a nivel de acompañamiento y terapéutico como una psicología alternativa. Tuve la ocasión de conocer a una persona, a un profesor que era maestro en hipnosis, que sigue trabajando con el árbol genealógico y me ofreció la oportunidad de trabajar con él, aportar mi parte de PNL, de conocimiento del enneagrama para hacer un poco de diagnóstico sobre las personas, sobre su perfil y él hacía el acompañamiento del árbol, ¿vale? Y hacía la hipnosis. Ahí empecé a aprender, empecé a apasionarme por el transgeneracional porque vi que había algo mágico dentro de ello y lo hay. Y lo hay. Hay una parte mágica que no llego a explicarla, se ve solamente en terapia y tú la has visto y es esa canalización que llega en ese momento que vienen las palabras adecuadas, viene la frase adecuada, como sucede a veces con las constelaciones o los trabajos sistémicos, digo, yo estoy aquí para esto y yo te perdono, te comprendo, etcétera, etcétera. Es una canalización directa con el campo morfogenético o con el universo cuántico, como queramos llamar. Y me empecé a apasionar y a darme cuenta que eso funcionaba y era milagroso y conseguíamos resultados sorprendentes. ¿De acuerdo? La sociedad no, bueno, cada uno se acabó por su lado, yo me fui especializando más en el tema del transgeneracional, conocer más cosas sobre la epigenética, lenguaje no verbal y trabajar mucho la hipnosis para llegar más allá. Y de lo que era desprogramación, esto se llamaba antes desprogramación, ¿vale? Hay personas hay por ahí en la escuela de biodescodificación que la conocerás, esto era desprogramación y como yo lo digamos que lo fui modelando a mi manera, a mi estilo, con el feedback de los clientes le cambié el nombre porque lo primero que preguntaba era ¿cómo te sientes ahora? Y la gente me decía, las clientes me decían liberado, liberada, es la palabra cuando la persona acaba la terapia, cuando hacemos el ejercicio de visualización o contacto con los ancestros y la persona sana, lo primero que dices que me siento liberada, pues ahí de ahí el nombre liberación genética y me he especializado completamente en esto, hago los seminarios, los cursos para terapeutas que quieren aprenderlo, gente que le gusta el mundo holístico y quieren incorporarlo en su vida diaria o en su vida profesional. Sí, excelente, sí. ¿Y qué influencias a tu ver tiene tu método? Digamos, el método este, o sea, si tuvieras que recopilar una serie de autores, de técnicas, de herramientas, porque digamos que en tu trayectoria has hecho muchas cosas, has estudiado y practicado varias, digamos, técnicas, ahora se me ocurre que también creo que eres maestro de Reiki, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, quizás el principio, el principio de todo fue maestro de Reiki, ¿por qué? Porque como persona, no te iba a decir científico, pero como persona racional, que somos todos los occidentales y yo además que estuve estudiando filología, que me gustaba mucho el estudio universitario, etcétera, etcétera, decía que lo que no veía no lo creía, yo creo que eso es un gran dogma que existe todavía y por casualidad, que no son casualidades, por sincronicidades quise hacer el primer nivel de Reiki, en el momento que toqué la energía de verdad, algo cambió dentro de mí, o sea, no me podía imaginar que podía tocar la energía con mis manos, fue espectacular, Silvina, espectacular, lloraba y todo, o sea, se me sacaban las lágrimas porque no podía creer que eso fuese así, yo no imaginaba que la energía se podría palpar y está alrededor nuestro, con la práctica del Reiki se me pelaban las manos, imagínate, imagínate si era real el tema de la energía y entonces decidí hacerme maestro de Reiki y a partir de ahí utilizar las energías, la palabra, el lenguaje para la sanación, me ha inspirado en muchas personas que para mí son referentes, sobre todo Alejandro Jodorowsky, es el gran maestro, para mí es una brújula, fíjate, en el tarot, en el tema del árbol genealógico, en la metagenealogía, el acto simbólico que yo hago está basado en su psicomagia, de acuerdo, me parece un maestro que le debemos, los terapeutas de la New Age, le debemos muchísimas cosas, también me inspiré mucho en Bruce Lipton que tiene un libro que se llama La biología de la creencia, te lo recomiendo, ahora que has escuchado La enfermedad como camino, te recomiendo La biología de la creencia que te va a quitar las gafas que llevas, te las vas a necesitar porque te va a abrir un panorama que va a ser muy importante en tu vida. Lo ponemos en las notas también. Exacto, Bruce Lipton Greg Braden es otro personaje muy importante, un científico que le da mucho valor al poder del amor, a la vibración del amor, que tiene una carga electromagnética que está demostrada, ¿vale? Él cuenta que en los días posteriores al 11 de septiembre la energía electromagnética de la Tierra se duplicó por los atentados de Estados Unidos, notaron los radares de la NASA y eso fue por el sentimiento de solidaridad que envolvió al planeta, ¿vale? Alucinante. Cuenta cosas como estas. Alucinante. Y bueno, y otros autores que sería interminable, ¿no? Sería interminable, sí. Y a propósito ha citado Jodorowsky y bueno, y también yo sé que las personas que nos siguen, que van a ver esta entrevista, sin duda van a querer contactarte, ¿no? Y tanto para, digamos, terminar, ¿dónde te encontramos, Alberto? Bueno, yo ya sé dónde te encuentro, pero las personas que quieren profundizar más este poderosísimo método de liberación genética. Bueno, tengo la página web, hay una página web precisamente se llama liberaciongenetica.es Ahí tienen todo mi contacto, mi contacto es para correo electrónico, teléfono para contactar conmigo porque yo hago terapia, antes la mayoría de las terapias eran presenciales aquí en Barcelona o alrededores. Ahora se ha dado la vuelta, evidentemente, casi todas las que tengo son por internet, son online. Gracias a Dios, ¿no? Gracias a la divinidad que... Sí, porque puede llegar a todos los sitios, a todos los rincones del planeta, me parece fantástico esta oportunidad de poder expandir cualquier conocimiento, no solo el mío, todos, todos, me parece genial. A través de la página web liberaciongenetica.es pueden encontrar el contacto para localizarme. Y por supuesto que se apunten, que las personas pueden apuntarse también a tu página web porque sin duda van a recibir un maravilloso ebook sobre la liberación genética que yo cuando me lo descargué yo también dije ¡guau! Yo que sigo y me gusta mucho Jodorovsky yo digo pero está impregnado de Jodorovsky. Sí, sí, sí. Sí, es un ritual precioso que elaboré precisamente para sanar el karma a nivel genérico, ¿no? Con muchas personas y ¿cómo puedo sanar mi karma? Haciendo terapia ya pero bueno, en fin, hay mucha cosa y tampoco me va bien económicamente. Bueno, ahí hay una carta si te suscribes a mi newsletter puedes tener la liberación del karma familiar que es un ejercicio precioso para sanar lo tóxico que puede haber en nosotros desde generaciones y generaciones. Genial. Bueno, no quiero tampoco yo robarte más de tu tiempo precioso. Yo te agradezco muchísimo por esta charla digamos que este momento que hemos podido tener a distancia y por supuesto seguimos en contacto. Pues gracias a ti siempre por tu dedicación tu gran labor y el cariño que transmites también con las personas que están a tu lado. Gracias Silvina. A ti, a ti. Muchísimas gracias.